¡Gracias! 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 ¡Ese va! ¡Gracias! ¡Gracias! Ese filo que amenaza con cortar las ilusiones de una joven que disfruta Haciendo lo que le gusta, usando su libertad Y de pronto se oye un lamento en la madrugada Suplicas en vano y sumamos otro motivo para sentirnos más inhumanos Manifestación cuelga en el mar con un lazo morado El televisor repite el dolor, padre destrozado Ya son siete niñas, lo que va de año Puto violador, pero yo lo apagio Yo pido que cansen y le pongan la perpetua A esos lobos que andan sueltos Acecheando a su presa Bueno, pues una agrupación como esta de los barrios Viene al carnaval de Málaga para denunciar, ¿verdad? Algo que es una lacra ahora mismo en nuestra sociedad Y esos abusos a jóvenes en determinadas fiestas por la noche Y bueno, pues haciendo alusión a la manada y la nueva manada Y este tema tan delicado y tan doloroso Y que una murga dentro de su característica, de su tipo Y con ese humor, pues también se pone seria para hablar de este tema Me llama también la atención la cantidad de agrupaciones que vienen de Cádiz Y que es muy frecuente en el carnaval de Cádiz Ver estas pelucas de goma espuma Son muy utilizadas allí en el carnaval de Cádiz Y aquí en Málaga cada vez también se va viendo alguna agrupación Que adopta este tipo de material para la peluca Claro que sí, como han dicho ellos Málaga les ha abierto las puertas Y por supuesto que Málaga, su carnaval, abre las puertas a todas las provincias No tiene que ser un carnaval solo, como se dice Las murgas que suele ser propiamente dicho, solo de Málaga Este año estamos viendo eso Que por ejemplo esta, que son de los barrios Y la verdad que está sorprendiendo Aparte de su risa con sus letras Que están siendo emotivas Y bueno, al hilo de lo que hemos comentado antes Que casi todas las agrupaciones están haciendo un pequeño guiño A la igualdad y a la violencia de género también Que si esto fuera como el monte del Carval Y el papel del ladrón malo es sin duda este lugar Buena muerte siempre nos ronda por cada ciudad Y toda mi calle Que mi pueblo se está muriendo por respirar tantísimo cáncer Y estamos cautivos de lo que pase dentro de la veja Aunque no creamos que lo del Brexit no nos afecta Y por eso rezo Hay como en el huerto Para que llegue alguien y levante eso Que ya estamos hartos de los judas que a día Han logrado que mi pueblo Sea todo un Carvalho Tema también que ha tocado esta agrupación gaditana del campo de Gibraltar Una zona muy preocupada por ese Brexit Cómo afectará a la cantidad de Pues de gibraltareños O campos gibraltareños Que trabajan en el Peñón Y que el Brexit pues les tiene con muchísima preocupación Es un tema de máxima actualidad Y ellos también han querido traerlo al Carnaval de Málaga ¡Ay! 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 ¡Ay Salí de preliminares y nos fuimos todos de fiesta. Pillamos un reservado con su barra libre en la discoteca. Tampoco recuerdo tanto, tengo memoria dispersa. Me di más que Maradona y Paquirín en una capea. Me di a una chavalita que tenía la boca inmensa. Y me la llevé al hotel pa' mi sentimiento de arrienda suelta. Y ya por la mañana, hartito yo ya de pelo. Me caguen todos mis muertos a la hito mía, sabacanero. Vaya coñazo, píxate, guarona, despedida. Me han dicho que habrá de todo, discoteca y muchas piritas. Iremos de reservado y un guiate por toda costa. No quiero ir, no quiero ir, pero me da cosa. Yo tengo esas venido de ser despistado de la. Y esto ya es algo grave que me ha causado algún problema. Y es que a día de hoy ya he perdido hasta la cuenta. Del montonazo de veces que me he duchado con las gafas puestas. Por ejemplo, por el WhatsApp, hablando yo con mi hermano. El otro día le dije, no cuento el móvil, ahora te llamo. Y aún saliendo todo esto, mi novia va y se me enfada. Porque un día sin quererlo me confundí y me tiré a la hermana. Vaya coñazo, píxate, guarona, despedida. Me han dicho que habrá de todo, discoteca y muchas piritas. Iremos de reservado y un guiate por toda costa. No quiero ir, no quiero ir, pero me da cosa. No quiero ir, no quiero ir. No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Ode, ole, ole, ole. ¿Cómo te cojas a tu marido no a ti? ¿Cómo te cojas a tu marido no a ti? ¿Cómo te cojas a tu marido no a ti? ¿Cómo te cojas a tu marido no a ti? ¿Cómo te cojas a tu marido no a ti? ¿Cómo te cojas a tu marido no a ti? ¿Cómo te cojas a tu marido? ¡Un, dos, tres! ¿Cómo te cojas a tu marido no a ti? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Malamente. ¿Cuál, cómo estamos, va? Malamente. Y como que fuera juego nos quedamos de sorreo. ¿Qué? Y al final... ¿Qué? Malamente. Y aquí estaba yo, en la barra de aquel bar. ¿Qué? 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 Calladito me di cuenta del tirón. Pensaba que iba a mear, pues yo le seguí sin más. Y acabamos en un cuarto que no se veía nada. Buscando los interruptores. ¡Quillo, eso no va, eh! ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? Como no se veía un carao, puede el móvil puse el flag. Uno más uno. Y otros siete. Mejor te queda tú aquí. Te rodea de más, yo estoy feliz. Llegada ya la hora, la disco cerrando. Por la taja que llevo, vamos a algún lado. Pensando y repensando, todo desesperado. Nos fuimos a la diva, al reino un rato. Echando ya en la puerta, no vinimos abajo. El personal cagado ya está reculando. Uno haciéndose el tonto, otro disimulando. Pampa de maricona. Estro yo primero. Pa' visear el terreno. Pa' ver si está tu tuñao. Que capaz que sea tu suegro. Estro yo primero. ¡Olé! Tengo la vida por ti. Estro yo primero. ¡Olé! 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 ¡Un, dos, tres, vi! El doble es normal, quiso respetar, y no necesito en faena. Aún así le buscamos una tripe que estuñese buena. Si no era pa' guan, quisimos ahorrar, no me comí la cabeza. Niño, ven pa' acá, vas a disfrutar, tengo pa' ti una sorpresa. Hoy, 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 hoy me perrean duro, ya te digo que duro. Hoy, 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 lo que ahora a ti te espera, no lo olvidas seguro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, esto está duro. No que vaya ahora, eso solo empieza, tú dale con fuerza. Uy, pero si esto está duro. ¡Quillo! ¡Que es Juan! Cabrón, ya me tenías preocupado Pensando si algo te había pasado Yo ya sabía que tú te cagabas Que por la iglesia ya ni te acercabas Pero vamos a ver, piénsalo muy bien La novia no es tan fea En Marbella un chalet Simpática o es Comérseles también Ya puede estar viniendo Aunque sea bien Si eso solo Dale un beso Un poco el palipei pa' casa El padre te enchufa en el puerto Y ya no da un palo al agua Venga, Juanito, por tu muerto El autobús está aquí en nada Yo te espero aquí en serio Si no llegas pronto te matas Quillo, Quillo, Quillo Que por ahí viene Juan ¡Y el autobús! ¡Vamos, señores, ya hay que arrancar! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores, ya hay que arrancar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!